Como ustedes saben, soy amante de los aviones y en versión beta hemos hecho diferentes repasos a lo que son emergencias aéreas, aerolíneas, procedimientos normales, pero nunca nos habíamos detenido a mirar cómo era eso de la aviación privada, en específico la aviación deportiva. Para eso precisamente vengo a JS Aviation Services con el capitán Julio Consuegra. Julio, bienvenido a versión beta y gracias por hacerme una de las notas más felices, yo creo que, dentro del programa. No, Sebastián, mil gracias, sí, mil gracias por la oportunidad para enseñar y mostrarles en qué consiste la aviación recreativa y deportiva de esta época. La aviación deportiva y recreativa hace parte de la aviación general, es una aviación que es privada, sin ánimo de lucro, en la que la gente lo hace por puro placer para disfrutar. Muchos son, como yo les digo y ellos mismos me lo dicen, que son pilotos frustrados, que nunca pudieron estudiar aviación por X o Y motivo. Tenemos plan de vuelo para irnos hacia Guatapé, entonces vamos a despegar, después del despegue vamos a virar por la izquierda, vamos a cruzar aquí sobre la estación, nos vamos a ir, nosotros le decimos por el eco, por el este, vamos a ir hacia Bello, luego hacia Girardota y en Girardota nos atravesamos hacia, directo hacia Guatapé. Nos aseguramos que aquí estén las llaves del avión. ¿Las puedo quitar? Sí, las puedes quitar. Listo, llaves del avión están a bordo. Ok, vamos a bajar los flaps en la helala, vamos a verificar de que está funcionando bien. Listo, vamos al motor. Vamos al motor. ¿Resorte del amortiguador? Está aquí, está en buenas condiciones. Ok, cantidad de aceite. Ok, cantidad de aceite, miramos aquí el tarro. Tapa de aceite, cerrada. Ok, cerramos la tapa. Entonces la lista de chequeo está hecha de manera que a uno no vaya a dejar nada, que se le quede nada suelto, por eso dice de tapa abierta, luego dice tapa cerrada, etcétera, etcétera. Tapas del motor, cerrada. Ok, tapa del motor, ya cerramos. Ok, el borde de ataque está libre y en buenas condiciones. Julio, ¿en qué avión vamos a volar? Ok, este es un avión, un Fantasy MXP, hecho en Cali. ¿En Cali? Este avión tiene 10 años de fabricado, tiene un motor de 100 caballos de fuerza. Vamos a tener 85 nudos de crucero, este avión puede subir perfectamente a los 12.000 pies. Despega en unos 30 metros y aterrizamos en 50 metros sin ningún problema. Tiene más de lo mínimo requerido a bordo. ¿Equipos eléctricos radios? Apagado. ¿Circuit breakers? Están adentro. Ok. ¿Puertas? Enseguida las cerramos. ¿Cintro no de seguridad? Ajustados, no vas a tocar los pedales que son el control y frenos del avión, el acelerador, cualquier cosa. Si tenemos que evacuar, yo te aviso y abrimos la puerta y saldríamos inmediatamente. Yo te doy indicaciones, listo. Si tienes alguna duda o algo que sintas que está mal o algún ruido raro y quieras decírmelo, me lo decís. Listo, de una. Llave de arranque. Ok, préndelo. Sebastián va a prender el avión. Llave de arranque, el사 ¿Aulio? Bless Boston. La línea notó dos sistemas escritos, la ciclo corte. ¿Todos entresados, vistas en manos, tenés 8 China. Hola, ya está listo. ¡Ostorm! ¡Me sirvo! Esto es bajo la corpitude. ¡Más ha sido largo soporte! Vhei de bebe! ¡Insaco ! Gózame, bIntervegá, Bienda y B الر الر, S visited, man, y Pá,itame, �dtwww y vio! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.